¡Cagada, tío! ¿Qué me estás contando? ¡Noooo! ¡Maldición! ¡Hey! Muy buenas, chicos. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Honor of Kings. Y en el vídeo de hoy, chicos, en el vídeo de hoy... ¡Wow! Se viene un vídeo potente, se viene un vídeo en el que Sempi se va a dejar todos los vouchers. En este caso son fichas, ¿vale? Tenemos 11.000 fichas, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Hay un evento, un evento activo. Sempi no ha subido vídeo del evento. No ha hecho nada sobre el evento. ¿Qué pasa con Sempi? ¿Lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? Efectivamente, Sempi lo va a hacer. Y todo esto gracias al programa de creadores de Honor of Kings, ¿vale? Que yo haría todos los eventos que salen en otros juegos, como la arena y tal. Pero como ya no pertenezco al grupo de creadores porque no hay fondo o no sé qué hay... Bueno, la cuestión. Vamos al vídeo de hoy porque yo creo que va a ser un vídeo muy potente. Dejaros vuestro like y compartir el vídeo, muy importante eso. Y vamos a ver si nos llevamos alguna skin. Yo creo que alguna de las dos nos vamos a llevar o lo mismo nos llevamos las dos. No lo sé. No lo sé. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a ver si es mejor participar de 10 en 10 o de 1, de 1, de 1. Yo creo recordar que siempre estas cosas es mejor, y más si tienes ficha, ir de golpe a golpe. De golpe a golpe, que es cuando suele salir más y sobre todo los últimos días, ¿vale? De momento quedan 13 días. Vamos a comenzar y vamos a ver cuál de las dos sale antes, ¿vale? O si sale alguna también. ¡Ojo! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Vamos a relajarnos, vamos a relajarnos. ¿Vale? A mí cualquiera de las dos me vale. Cualquiera de las dos me vale. Y si son las dos, mejor incluso, ¿vale? Así que vamos a darle, si tenemos suerte, dejadme en comentarios. Dejad en comentarios, por supuesto, el like primero y luego... Sempi, ten suerte. Sempi, ten suerte. Sempi, suerte. ¿Vale? Venga, os leo en comentarios, ¿eh? Que luego, luego no deje el comentario. ¡Eh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! A ver, es que luego comentáis cualquier cosa. Y es como en plan de, tío, os pido suerte. ¡Escribid suerte, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos a darle! ¡Venga! ¡Venga! El primer por 10. ¡Aaah! No mostrar hasta el próximo inicio. Venga, no mostrar hasta el próximo inicio. ¡Tres, dos, uno! Atención a todos los senpais de Honor of Kings. Tenemos nuevo sponsor en el canal. ¿Alguna vez os habéis preguntado dónde recargo yo mis tokens? ¿O cómo consigo tantos? Vale, chicos. Yo lo hago en Eneva. ¿Y qué es Eneva? Eneva es una tienda oficial donde puedes comprar tus tokens de manera segura. Más barato incluso que en el juego. Además, con cada recarga obtienes cashback. ¿Vale? ¿Por qué Eneva, Sempi? Por los precios más bajos. Por el cashback del 10% y por el descuento del 70%. Los precios son más bajos. Consigue tus tokens a un precio especial sin pagar de más. El cashback del 10%. Cada vez que recargas, Eneva te devuelve una parte para tu próxima compra. Así ahorras más en cada recarga que vayas haciendo. Descuentos del 70% en más juegos. Que por aquí estaréis viendo. En Eneva no solo encontrarás tokens, sino que también ofertas increíbles en muchos otros juegos. Aprovecha esta oportunidad, apoya a tu creador favorito y utiliza los tres links en la descripción para tus compras. Los tres links que tengo en la descripción. Nos vemos en el juego y por supuesto con más tokens en el inventario. Tú lo sabes. Ah, vale. ¡Oh! ¡Me ha salido un héroe! ¡Oh! Me ha salido un héroe y eso no sé si ya es una skin. ¡Un héroe! ¡Ey no! ¡Wow! Este me suena mucho. ¡Ey no! Me suena un montón. Dejadme en comentarios si merece la pena o no. Se viene potente el vídeo. ¡Madre mía! ¿Y lo otro que era? ¿Una skin? Lo mismo era de prueba o algo así. A ver, 10. ¡Ah! Vale, vale, vale. Ahora vamos a abrir todo esto o cómo. A ver, ¿esto qué es? ¡Oh! ¡No aspecto! ¿Es Lubu? ¿Es Lubu o es... Ah, no, es Arthur. Es Arthur. Vale, vale, vale. Voy haciendo capturas que luego me tocan cosas y yo digo, ¿de qué voy a hacer el próximo vídeo? Y no tengo ni capturas ni nada. Aparte de eso, también para compartirlo en... Ah, no, es Zanfei. Pensaba yo que era Arthur. Obtenido, ¿eh? Vale. Perfecto. Venga. Y ya está. Yo creo que no hemos abierto más nada. Vale. Pues vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente porque ya no hay más nada que recoger. ¿Esto qué es? Tenemos 900. Ah, no. 65. Sí, 900. Vale. Vamos a darle. Participar. Por 10. Por favor, que me salga alguna de las dos skins o las dos skins, por favor. No, por favor, ¿eh? Vamos a darle la primera, que la primera creo que era como gratis. Vamos a darle los primeros siete veces. Que son las fichas que hemos... Vale, boleto. Vale, muy bien. Vamos a darle el siguiente. Y... Wow. Vale. ¿Os imagináis que me salen una ficha de estas? Una skin. Sería la leche, tío. ¿Cualquiera de las dos? Vale. Nos quedan cuatro fichas. Cuatro fichas de ventaja. Al principio hemos empezado ahí como que nos sobra el dinero. Vale. Nos quedan tres. ¿Cómo vas? Algo guapo, algo guapo. Más boletos. No, más boletos. No, dame un icono. Dame un... No sé. Algo que pueda utilizar durante... Yo qué sé. Todos los días o algo así. Una animación, tío. Una animación en el juego. Una animación. Otro boleto. Mira, como luego no me sirvan los boletos, verás todo. Una animación. Una animación. Vale. Emblema de colegio de Jujutsu. Muy bien. Se ha acabado. Se ha acabado. Se ha acabado. ¿Vale? Vamos. De momento 10.000. Habíamos empezado con 11.000. ¿Vale? Vamos a darle el siguiente. Vamos con todo. Vamos con todo. Vamos súper fuerte. Estaba esperando un evento como este para poder darle fuerte. ¿Vale? Darle fuerte. Vale. Boleto, Jujutsu Kaisen y el cofre ese de monedas. No sé qué narices es el cofre ese de monedas. Que, por cierto, tengo un vídeo muy guapo que es abriendo todos los cofres de Honor of Kings. Va a estar muy potente. Bueno, vamos a abrir esto. A ver. Ah. Ah, pero esto era el héroe. Ah, no. Aspecto. Aspecto. Vale. Ok. Venga. Vamos a darle la siguiente. Vamos, Sempi Senpai. Dame algo. Pues si ya lo tenía. Si ya lo tenía. Vale. Ya lo tenía. Ya lo tenía. Ya lo tenía. Bueno, fragmento de aspecto me interesa. Me interesa. Al que... Paquete de experiencia de pase de honor. Cofre de monedas del pase de honor. Pase de honor ahora mismo... Nada. A no ser que lo pueda utilizar yo por aquí. No. Vale. Bueno. Vamos a darle. Más. 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 9.000. Ya vamos por 9.000, ¿eh? Va. Venga. Venga. Algo potente. Algo potente. Vale. Bueno. No me está gustando, ¿eh? No me está gustando. Vamos a calentar aquí. A ver qué tenemos por aquí. Vale. Obtenido. Muy bien. Y esto no sé qué es. No sé qué elegir, tío. ¿Tengo que elegirlo ahora? Lo vamos a dejar y luego si hay que elegirlo ahora... Porque 158 boletos nos puede servir para luego pillarnos la skin o no, ¿no? Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Luego, si nos sirve, volvemos, ¿vale? Lo recogemos o lo que sea, ¿vale? Luego, si nos sirve, lo recogemos y vamos a por los boletos, ¿vale? Venga. 9.000. 9.000. Nos tiene que salir alguna de las dos skins o incluso las dos o una y luego compramos otra, ¿vale? Por favor. Por favor. Venga, va. Va. Venga. Por favor. Le damos. ¡Vamos! ¡Sukai-sen! Tú lo sabes, yo lo sé. Se empieza... ¡Puede! Pues ha salido algo. Ah, me ha salido un 9 héroe. No, dos héroes. Dos héroes. Vale, 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 vale. 30. Nuevo héroe. Control de masa. Tanque. Vale. Vale. Enmero de ador. O línea de choque. Ok. Ok. Me sirve, me sirve, ¿vale? Me sirve. ¿Y el otro héroe? Jin. Un mago, ¿no? Ah, no, no, no. Es jungla. Es jungla. Perdón, perdón, perdón. Es jungla. No me suena a ningún héroe, ¿eh? O sea, no le saco yo nada. Dejadlo en comentario a ver si se parece a algún héroe de los que ya hemos subjugado en otros juegos, como en la arena, ¿vale? Eh, vale. 8.000. 8.000, gente. 8.000. Dios. 8.000. Tenemos 8.679. ¿Qué hacemos? Eh, tiramos... ¿Cómo son? Tiramos 4... 4 de 1. Tiramos 4 de 1. Venga, vamos a tirar 4 de 1. Tiramos 1 de 1. Vale. Tiramos otro. Aunque sea de 1, dame cosas potentes. Mucho, mucha cantidad. 5. Me parece triste, tío. Me parece triste. Eh, vale. Vale. Venga, vamos a darle. Vale. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Cosas buenas, cosas buenas, cosas buenas, potentes, potentes, potentes. No se escucha nada, no se escucha ninguna aquí, no se escucha nada. Obtenido. Buah, chaval. Ojo. Tilon. Mmm, nivel de nobleza aumentado. Qué chulo. Vale. Eh, más cositas. Vamos a abrir esto. ¡Oh! 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 Vale, 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 vale. Yo tenía pensado, si no comprar esta skin, comprar otra del señor Superman. Que aquí no se llama Superman, se llama de otra manera, pero... ¡Wow! Vale, 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 vale. No me lo esperaba, no me lo esperaba para nada. Eh, muy bien. Me está, me está gustando, me está gustando. Vale. Ok, 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 ok. El aspecto ya lo tenía, me han dado 20. Vale. Igual que antes. Igual que antes. Yo supongo que se podrán recoger siempre y cuando queramos, ¿no? Están ahí, están estos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿No lo puedo recoger cuando yo quiera? ¿El de antes lo he perdido? Espero que no, ¿no? Vamos a ver. ¡El de antes lo he perdido! ¡No! ¿Qué me estás contando, tío? O lo mismo lo tengo aquí en el inventario o algo. Nuevo. ¡No! ¿Qué me estás contando, tío? Tiene que ser una broma. Tiene que ser una broma. O sea... O se habrá sumado, no lo sé. Dejadme, déjadmelo en comentarios, pero... Tiene que ser una broma, tío. Tiene que ser una broma. No, 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 no. No porque los de antes no lo he... Ah, vale. No, 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 no. No, no, ahora cuando volvamos a tirar al 80, creo yo, lo podemos recoger, ¿no? 5, 40, 80... Pienso yo, vale. Eh... Me he quedado un poco en blanco, ¿eh? Verás tú que por no recogerlo se ha perdido. Yo espero que no. Vale. 50 diamantes. Vale, vale. 713. Estamos cerca de poder comprarnos una skin, pero queremos una. ¡Por Dios! Llevamos 7000 ya. Llevamos como 3000 fichas usadas. 3000 fichas usadas. Y es aproximadamente 4 tiradas. 4 o 5 tiradas. Eh... Más cositas, tío. Más cositas. Dame más cositas. Give me, give me. ¡Vamos! No me estáis deseando suerte. ¡Dejadlo en comentarios! ¡Dejadlo en comentarios, chicos! ¡Dejadlo en comentarios! ¡Por Dios! Mmm... Emblema de colegio Jujutsu Kaisen. Jujutsu. Vale. Vale, ya lo tenemos por aquí. Yo creo que vamos... Mmm... Pero claro, esto lo puedes... Activar la hazaña. ¡Oh! ¡Ah! Claro, supongo yo que sí. Claro. Supongo yo que... Esto lo puedes utilizar con cualquier héroe, ¿no? Para activar... Mmm... Quiero pensar yo, ¿no? Mmm... Prefiero algo seguro. Prefiero algo seguro. Vamos... Aunque... Espérate, 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 espérate. ¿Cuánto nos queda? Nos queda nada para llegar a la skin. Nos queda nada para llegar a la skin. Y luego son 158. Mmm... Mmm... Si queremos. Vale. Cualquiera de las dos. Mmm... Buah, son un montón de fichas ya gastadas, ¿eh? Vamos a darle. Vamos a darle otra vez. Eh... ¿Cuántas cosas... ¿Cuántas recompensas llevamos? No, esto es... Vale. Recompensas totales. Todo lo que llevamos, ¿vale? Todo lo que llevamos. 158. Hacer cambio, nada. Regalar, nada. Y aceptar, nada. Vale. Mmm... Vamos a darle de nuevo. Vamos. Va. Una skin. Dame una skin. Una skin de las dos. Una skin de las dos. Y ya luego me cumplo la otra. Deseadme suerte. No ha sonado a nada, ¿eh? ¡Ah! Buah, no ha sonado nada. ¿Hay tope? Espero que no haya tope, ¿no? Pues que nos han salido muy poquitas cosas, tío. Sí, nos han salido poquitas cosas. Yo lo que no entiendo es para qué narices... Vale. Queremos las... Eh... Lo del problema de Yuzu. Lo mismo es para otro... Otro evento, ¿no? A ver. Ah, vale. Para este evento, vale. Vale, vale, vale. En posesión 15. Bueno, supongo que será para este evento, ¿no? Espérate. No, 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 no. ¿Qué va? 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 Para que son... Bueno, da igual. Venga, vamos a darle. Vamos a darle... Eh... 1056 tenemos. Va. Dame una skin, dame una skin. Señor Hawk. Eh. Eh. Uy. Vale, 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 vale. Vale. Me renta, me renta Fang. Vale, vale. Estamos consiguiendo bastantes héroes, eh. Estamos consiguiendo bastantes héroes. Me renta Fang. 6.000. 6.000. ¿Cuál de las dos skins está más potente, tío? Yo creo que la de Satoru, ¿no? Satoru. Yo creo que la de Satoru, ¿eh? Buah. Buah, está muy potente, ¿eh? Aunque la de Byron... La de Yuji, 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 Yuji. También está muy chula. Y yo, Byron... Es uno de los héroes que... Que he subido por primera vez aquí en el... En el arena... En el arena... En el... En el... En el Hawk, ¿eh? En el Honor. En el Honor. Venga, va. Algo guapo. No suena skin. Caballero de Anubi. Eso es que tengo yo la skin, ¿no? ¿Seguimos tirando, tío? A ver. Puede ser. O el mejor vídeo. O... O ya con lo que... Con lo que tenemos aquí ya. Parar. Y guardárnoslo para próximos eventos. Porque el próximo evento... 27 del 11... Ya no se ve ningún... Ninguna colaboración más. Está por ahí también la colaboración... De... Conan. De Conan, ¿vale? Pero... Nada más. Nada más, ¿eh, chicos? Nada, nada más. Vale, venga. Nos la jugamos. Nos la jugamos. Vamos con todo. Vamos con todo. Venga, va. Suerte, suerte. Suerte, suerte. Suerte, suerte. Suerte, suerte. No ha sonado aquí. O héroe, o... No. Ay, Dios mío. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos relajando. Vale. Vale. Recibirás una moneda de Jujutsu gratis por la primera vez que inicies. Vale. A ver. Vale. Puedes obtener hasta 10 monedas Jujutsu adicionales participando en eventos de actividad. Para reclamar la pulsa de ventaja. Vale. Vale. Acerca los sorteos. 50. Gasta 50 fichas o una moneda de Jujutsu en la interfaz de eventos para participar en un sorteo. O 475 fichas para 10 sorteos. Vale. Aspecto aleatorio, 5%. Héroe aleatorio, 5%. 0,025. No. O sea, después de la actualización, es más complicado sacarla. ¿Qué me estás contando? Cagada, tío. ¿Qué me estás contando? ¡No! ¡Maldición! No, fatal, tío. No, hombre, no. O sea, me estás diciendo que a partir del día 11... Eh... Buah, chaval. Fatal. Fatal. Pero bueno, aún así le vamos a dar porque hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. Y pueden salir cosas igualmente. Pero de 0,05 a 0,02... Tenemos aquí un nuevo héroe, eh. Me gusta, me gusta este héroe, eh. Me gusta este héroe. La verdad. La verdad. ¡Ojo! Creo que no llegamos, eh. Digo, lo mismo... Lo mismo... Nos podemos pillar las dos. Pero... Creo que no llegamos, eh. Creo que no llegamos. Vamos, vale. Va. 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 Algo potente, algo potente. Y si no sale skin... A muerte. A muerte ficha. No me dan muchas fichas, tío. Me cago en... Va, venga. Vamos, 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 vamos. Ficha a muerte. Ficha a muerte. ¡Wow! 80 fichas. 80 boletos. 80 boletos. ¡Uuuh! 80 boletos. Ese golpe sí se ha notado, eh. Ese golpe sí se ha notado. Venga, 80, 80, 80, 80, 80 boletos. Otra vez, 80 boletos. Otra vez. ¡80! 10, 10, 10. ¡No! ¡Hombre, no! Nivel 6 de nobleza. Venga. 80 boletos. 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 20, 20. ¡Oh! 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 ¡Madre mía, lo que nos estamos gastando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! Pero este último ha merecido totalmente la pena. Es 80, 20, 20 y 20. Menuda bombazo. Menudo bombazo. Vale, vale. Pero aún así llevamos muchísimo gastado. Muchísimo, muchísimo. Vale. Es... Yo creo que es el primer vídeo de mi canal en el que me gasto tantas vouchers, fichas, gemas... De verdad, eh. Es el primer vídeo. ¡Guau! Vale. Pues yo creo que esto va a ser o a la fuerza o a la fuerza. Ya está. Vamos con el siguiente. Va, 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 va. 80 monedas. 80 monedas. 80 monedas. 80 monedas. Por favor. 80 monedas. 5, 5, 10... ¡Ah! ¡Más! Bueno. 475. Puede ser la última tirada, eh. Yo creo que va a ser la última tirada y tenemos las dos skins. Las dos skins. Madre mía lo que me he gastado, chaval. Madre del amor hermoso. Mucho. Mucho afichas, eh. Mucha afichas. Mira que yo decía... Guau, 25 minutos llevamos ya. Mira que yo decía que en Honor of Kings salían las cosas mucho antes que en el Arena. Pero esto está costando, chaval. Pero bueno, aún así llegamos. Llegamos a la ficha. Va. La última. 80, 80, 80 fichas. 80 fichas. 80 fichas. Vale, no han salido ahí un héroe con sorte, you. Me han salido poquísimas fichas, tío. Para qué narices quiero yo el emblema del colegio. Vale, este es el Joker, ¿no? Este puede ser el Joker. Dejadlo en comentarios. Quiero recordar que sí. Menudo video de... 26 minutos. Madre del amor hermoso. Vale, vamos a pillarnos la de Byron. Y... ¡Bum! Marco. ¡Guau! ¡Vamos! Ha merecido la pena. Me hubiese gustado que hubiese salido una y me ahorro todo eso. Pero... ¡Wow, wow, wow, wow! Está muy currada, ¿eh? Está súper currada, chaval. Vale. Potente, potente, ¿eh? ¡Justo! ¡Justo! ¡Increíble! ¡Justo! 998. ¡Justo! Me voy a quedar a cero. ¡A cero! ¡Dios! ¡Dios! Si yo pensaba tirar otra vez, tío. ¡Neeh! No hace falta ir más veces. Si no sale alguno de estos... No. Ya está. ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Uf! 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 ¡Qué potente! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! Y tú callao. Y tú callao. Que me he gastado un montón de fichas. ¡Y tú callao! Y ya está. Lo vamos a dejar por aquí. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Dejad vuestro like, ¿vale? Like que yo lo vea. Like que yo lo vea. Por favor. Tendremos muy próximamente... Tú lo sabes. Y yo lo sé. Vídeos muy potentes con las nuevas skins. ¡Zepi, Zepi, tú lo sabes! ¡Uh! ¡Tú lo sabes, Zepi! ¡Explícaselo! 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 Chicos, muchísimas gracias. Como siempre, menos Facebook y más. ¡Bum! ¡Bum! ¡Let's go! ¡Vamos!